Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Ringworld y aquí estoy como siempre donde les dejo el anterior capítulo Donde tengo algunos aquí bastante tocados por la infestación que tuve en el anterior capítulo Aquí tengo una enfermedad grave que es Leonidas Que tiene pérdida de sangre extrema Lol, pérdida de sangre extrema 83% Vamos a darle, espero que no la palme Solo faltaba eso Vale, vamos a continuar donde lo dejamos que estamos haciendo lo que es el suelo de las habitaciones Que en verdad no hacen falta para nada Pero bueno, ya que estoy lo voy a terminar Exacto, también estaba haciendo otra vez la mesa de investigación avanzada Ya que me lo reventaron Mira, esto estaría bien cogerlo y esto llevarlo al sitio Un tres hombre, un poquito más rápido ahí Vale, me habéis dicho que puede que el juego me vaya mal por la cantidad de animales que hay por el mapa Aunque tampoco veo tantos Así que voy a decirles que intenten ir a cazar a los elefantes Que parece que son los más tochos Voy a decirles que cacen tres por ahora, ¿vale? A ver qué pasa Y si veo que Que intentan Cargarse a los míos Los traigo aquí Conectaré las torretas ya Por si las moscas Vale, van Tommy y Don Cristian Vale Y Eddie también Cuidadito ahora, loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Tommy, tío? No Que va por ti, loco Si va por él, va por él Ah, no, 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 no No va por él ¿Este elefante dónde va? ¿Dónde va el elefante este? Ah, si este es mío, loco ¿What? Yo decía yo, ¿y coño hace ese elefante Atacando ahí? A ver, y al refrigerador Vale Vale, tenemos este elefante Muerto, esto va a dar bastante carne Joder, le voy a seguir con Curar Curarlo, locos Lo de la infección Venga Pería de sangre 71 Vale, se está recuperando Pero le está costando bastante, eh Que estaba Ah, sí, estaba prendiendo la aviónica avanzada Vale, que queda bastante aún Y aquí me parece que Que faltaba 10 componentes Y tengo 7 Bueno, ahora podremos ir haciendo Esto le da a Don Cristian Y esto de Victoria, vale A ver si terminamos de una vez ya Lo que son las habitaciones No me queda casi a cero, ¿en serio? Voy a conectar este Que me van sacando también a cero Y me habéis dicho que aquí abajo Intente reforzarlo Toda esta parte Porque está muy cerca de De la habitación Entonces podría entrar muy fácilmente Así que yo creo que voy a hacer eso Voy a intentar reforzarlo Lo que pasa es que creo que no tengo Materiales Eh, aquí han dejado Una escultura obra maestra What? A ver, mira Aquí no hay Ok, hay alguien durmiendo Valentina Alguna habitación Mira, esta tampoco Esta es de 50 Toma Para ti Yo le pondré una Valentina Eh, los colonos se están reuniendo Para celebrar el matrimonio Para celebrar el matrimonio De Sechi 87 Luego la de Esto que tengo No, plástico Pero voy a parar esto Además, aquí ya Esto ya no me sirve de nada Tío El problema de esto Es que no pueda Moverlo de sitio ¿Sabes? Tengo que romperlo Para cambiarlo Tío Que putada Total, no sirve de nada Ir haciéndome el metal Sacándome el metal De aquí Ya está Vale, están todos recuperados Vale Y estaba haciendo Algo yo por aquí No me acuerdo Wow, ya se están dos tías Don Furlan ha comenzado Una pelea con Diana What? Lo, no os matéis Lo han tumbado Chaval ¿Pero por qué Se han golpeado Tío? Diana 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 Ha insultado a Don Furlan Esto enojó mucho a Don Furlan Y él comenzó A pelear Don Furlan Ha sido insultado por Diana Esto enojó mucho a Don Furlan Y él comenzó a pelear O sea, es culpa de Diana Vale Pues por tu culpa Vale, esto sigue yendo un poquito mal No sé si ir a cazar más Voy a decirles que Hacen todo lo que puedan A ver, voy a hacer así Dos Aquí hay Pantera La pantera no la caces Que no me fío ¿Qué más hay por aquí? Nada Vale Hay muchos Buma López De estos, tío No, no me he visto yo Los capibaras Estos, tío Dol, cuánta cosa para cazar, ¿no? Comida, vamos Hostia, cuánta tela y demás, ¿no? ¿Por qué no la ponen en el sitio? Ah, ya lo sé Ya lo sé Vale Voy a estirarlo un poquito más Para que quepa Hasta ahí Y hasta abajo también Se lo vayan sacando de ahí Labrador Retriever A ver si se ha unido Estos perros What? Vale, pues ya tengo dos perros más, macho Que por cierto Creo que no sé si tengo A ver Varios Mobiliario No esperen que los animales duerman aquí Vale Por ahora Aún les tengo que hacer una habitación Así que voy a eliminar No Esto fuera Esto fuera Eso fuera Creo que había también otro por aquí Vale, fuera A la iros todos a dormir No Ahora un asalto, tío A ver Un grupo de piratas de la facción Group de Victory Que os apostáis a que ahora Vendrán por aquí abajo a la derecha Estas personas Están relacionadas con Victoria Hija Se ha quedado sin bisnietro Miembro Ronald Aparecen por ahí No pueden explotar esto Y quemen todos Los van muy armados, tío No sé si van a entrar por aquí Por aquí Mierda, tío Vale Las cartas están activadas Así que Me toca poner ya la peña en el sitio Don Furlan Ponte aquí Tebder Ponte aquí Kiro Ponte aquí Strike 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 Diana Victoria 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 la voy a dejar por aquí dentro Valentina Claro, es que también tengo que venir aquí Valentina aquí Y Eddie también aquí Todo así Este es un elefante Claro que sí Claro que sí Vale, pongo todos en área animal 1 Están subiendo Vale, por ahora van bien porque van a aparecer por aquí Venga, todos al sitio Todos al sitio Todos al sitio Ahí, ahí, ahí No, van a picar por aquí ¿En serio? Vale Eh ¿Por qué se está sin electricidad? Mira cómo pica Espera, espera, espera Y si, y si, y si ¿Dónde estás, Don Cristian? Vente aquí No, no, no Dispares, loco Lo, pues casi le da Mira, están viniendo por esa zona ¿Vale? Por arriba Es algunos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mierda Ponte aquí También fuera de ahí ¿Quién está disparando El Don Cristian? ¡Lol! Que vas a matar a los nuestros, loco ¿Qué pasa con? Con las torretas, tío Que no van ¡Ey! La energía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la energía, loco? Toma y pírate Pírate arriba Jessica Jessica, vente aquí Jessica, muévete Eh, Don Cristian Fuerza, objetivo Aquí Jessica, pírate Se están golpeando entre ellos Mejor para mí Vale, se han cargado uno Se han cargado otro Vale, eh, no Don Cristian, no dispares ahí Espérate Eh, alto el fuego No dispares aún Que se están matando entre ellos No sé por qué Pero ahí está Eh, mierda Es que voy sin torretas, tío Ahora No le has dado ni una Vale, buena, buena, buena Uno ha caído, venga Siguiente Vale, Don Cristian ¿Estás preparado? Cuando diga, eh Buena Me rompe ahí ¿Cuánto le queda? No le queda nada Vale Tienes que disparar ahora No, ahora no, hombre Lo ha disparado, ¿no? Don Fulan A ver cómo vas Sangrando Pírate Tommy 68 Pírate América, ¿qué coño haces ahí? Vale Otro muerto Los piratas se piran Venga Venga, matarlos ahí Oscar A ver si puedes capturar Captura No hay nada más para capturar No No No, vale Tumbarlos ahí, hombre Me como huyen Comardes Vale, Don Cristian Tú como siempre Para allá Para, loco Vale, aquí hay muchas armas Que las quiero Sí, sí Las tengo que arreglar O lo que sea Ya las tendré Hostia, medicina Vale, perfecto Arma también Esto también Más medicina Esto sí Cogerlos Y a quemar Ya están todos muertos Hostia, menudo boquete Me han hecho ahí Bueno, en verdad Es el boquete Que iba a hacer yo Para ver si salían Componentes Pero bueno ¡Eh, que aquí hay otro! Pero no creo que llegue Está a punto de morir, ¿verdad? Hay dos 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 Venga Eh, Isa Va Gumi Vale Tú pírate Venga Gumi Vale, estamos curando ¿Cómo están estos? Los míos primero Tommy Don Furlan Vale, están ya Curados Ahora viene América con el otro Isa A curar Vale, vamos a ver Quienes son estos Y que tienen Este es bueno en tiro Este sí que me conviene Prisionado Joder, 99% Tío Cada vez son más difíciles, ¿eh? Y este Hostia, en tiro También es bueno Prisionado 99 Joder Chalas amigables Y chalas amigables Venga Bueno, sé qué pasa con la energía Que estamos jodidos Apagarme la torreta Igual es por las puertas Puede ser que gaste más Vale, la unidad se está sacando esto Victoria Tú tendrías que estar Haciéndome Componentes Cogerme las medicinas Y demás Venga Vale, Diana está curada Pues Diana Cógete tu arma Ahora sigue comiendo Ahí estamos Si, nos quedamos fácilmente Sin energía, loco ¿Es por las puertas? ¿En serio? Tampoco hay aire Bueno, nos hemos quedado sin energía What the fuck Voy a tener que parar Cosas para que se llenen las baterías Mira, hay cosas que no me sirven de nada ahora Bueno, voy a parar algunas cosas Esto también tendría que estar parado Que consume mucha energía Algunas otras máquinas Como esta, por ejemplo Está parada Vale, esto también lo voy a parar Vale, apagarme esto Ya los cadáveres me dan igual Que estén por ahí Que no Eficiencia 50% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eficiencia 50%? ¿Por qué no están a 100%? Vale, hay mucha peña que lleva la ropa fastidiada Así que me toca hacer más ropa No sé si terminaron esto Joder Esto es mierda Esto la truñica la tirada afuera Gabardinas venga 6 Chaqueta 6 Vale Voy a hacer también eso ¿Dónde coño has sido tú? Has ido a cazar Vale Vale, aquí que tengo Brazo biónico Ah, tenía un brazo biónico Pero no sé para quién era A ver ¿Quién necesitaba? Era 50 No Ronald No Tommy Era Tommy Vale, hay que ponerle No me acordaba yo de este tío Que tenía que ponerle el brazo De izquierdo, ¿verdad? Sí Vale Y que vaya Isa A operarlo Tommy, ¿dónde estás? Venga Vente aquí Que te tienen que operar LOL ¿Por qué va bajando? O sea Estoy viendo que avanza Hacia el siguiente nivel Y está bajando LOL ¿Por qué? Si antes No sé si eso va antes Pasaba Vale, ya tiene el brazo biónico Vale, perfecto Ojo derecho También tiene cicatriz Madre mía, tío Además con cicatriz Es con menos visión Brutal ¿Cómo vamos con la energía? Bueno Y voy a llamar Sí, voy a llamar Porque me he quedado sin Sin componentes Voy a llamar Alea Democratic Venga, quiero Bueno, Don Furlan Tú mismo Solicitar caravana comercial Productos de granel Venga, hasta luego Venga, que vengan Así a ver si me venden Componentes Que necesito Y así quito algunas cosas Como ropa O mierda que tenga por ahí Que no quiera Como esto de aquí En la jalea de insecto Vale Tomi ya se ha recuperado A ver ¿Dónde estás? Movimiento Aumentado Manipulación Aumentada Madre mía, tío Al final Se van a acabar Todos biónicos Madre mía El problema Es que tengo Ahora son los componentes El problema Que tengo Es ese No he terminado Las habitaciones Tío Está costando Un huevo Eh, aquí no hay luz No sé por qué Ah, claro Me lo reventarían Los insectoides Estos de los huevos Tío Vale Madre mía Sigue sacando Ahí a cero ¿Cómo vas? Por aquí Acá no lo veo Si no lo tengo Esto conectado Bueno, no pasa nada Vale, vale Vale, ¿cómo van Estos de arriba? Los reclusos A ver Vamos a ver En prisionero En social 100% Bueno, vamos a darle Echar las amigables A todos Ahí está Tendría que hacer Otra máquina De estas, tío Porque si no Los componentes Es una locura La verdad es que sí Pero no tengo Ahora para hacerlo ¿Sabes? Porque esto ¿Cuánto cuesta? 14 Madre mía Pantera Se está vengando ¿Por qué? Corre A ver Activa esto Eddie Corre Tommy Aquí No, Tommy Aquí Subnormal Corre Corre Que te acabo De poner un brazo Tío Solo falta que te lo quite Venga Corre Tommy Victoria Podéis ayudarle Lol Si vais a matar a Tommy Tío No Lo han tumbado Corre 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 Quiero aquí Corre Victoria Corre 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 Joder Oscar Ayuda a Tommy Victoria Corre Joder Entra aquí Victoria Ahí dentro Joder Puto Pantera Tío Ahí está Muerta Una victoria Que tú estás más cerca Corre 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 Que le habrá pasado a este El Tommy Tío Coger esto El arma Coger la comida También Apagarme ahora Esto Me cago en todo Lo que se menea Déjalo ahí abajo Vale A ver Tommy ¿Cómo estás? Pierna derecha Solo falta que te tenga Bueno una pierna También Está lloviendo Igual sería bueno Matar a estos De aquí También Ahora que está lloviendo Ahora cuando lleguen Seguro que para de llover Y se prende fuego Todo Vale Menos mal que está La lluvia ahí Vale Venga Y cárgate a alguien Buenísimo Despejado Uh ya no llueve Vamos a quitar Lo de Lo de caza Son capaces De prenderle fuego a todo Joder Seche ha comenzado Una pelea Con Don Furlan Feo Aquí no llaman feo Tío Al final morirá alguien Ya veis A ver Serchi Ha sido ofendido Por Don Furlan Esto enojó Mucho a Serchi 87 comenzaron a pelear Ahora ha sido Don Furlan Madre mía Me ha lo perdió Por ahí Nuevos perros Espera Estos animales No están en hogar No Si Están en área animal Vale Vale Kiro sigue Oh ya hemos hecho esto Bien Vale Esto tiene que ir La hostia de rápido Está Kiro E Isa Uh Que rápido va Tío 9000 puntos ya Como vengan Otros insectos Y me lo revienten Me cago en la leche Habéis dicho Que lo que podría hacer Por si atacan Otros insectos Es poner En brasuras Dentro de la De la base Y la verdad Es que no No estaría nada mal Porque así no me podrían atacar Lo podría poner En algunas zonas Aunque eso lo haremos Alante Porque Aún no hemos acabado En serio Que cuesta Tío Madre mía Tío Si es que ¿Dónde está América? Ater Mírame esto ya Una vez Hombre Te está Tartando Tres capítulos Una de tus máquinas Se ha jodido La Máquina de Orbital Las baterías Están a mitad O sea Se están llenando Poco a poco He tenido que parar Algunas cosas Pero Con eso ya funciona Vale Se van todos a dormir Vale Como decía antes De protegerse Ahora en él Ya están aquí Venga Vení para acá Ahora habrán un asalto ¿Sabes? Caerán encima de ellos Los aplastarán Mira Oscar Vente a hablar con ellos Anda Que tú eres mejor Ahora hablando A ver si Se quedan ahí abajo En serio En serio No podéis entrar aquí Aquí ¿Sabes? Aquí un poquito Un poquito aquí No Tengo que recoger yo Las cosas de aquí Componentes Vale Lo voy a comprar Es una pasta Ya lo sé Neutromina creo que tengo Cuando tengo 117 Por ahora No voy a comprar nada La jalea Te la vendo No quiero nada De esto Ahí tengo 2800 Le voy a vender 800 Mira la ropa Esta también Se la puedo vender Esto también Cama de madera Buena Venga También te la vendo Tiene que haber hecho Estatuas o algo Siempre se me olvida Mira me dan 517 No está mal Igual Mira el Fakasor Tengo un huevo Quiero intentar conseguir Minimum 700 Para no haber gastado Nada en la llamada Vale Ahora ha sido Como un trueque A ver Tengo Cuero de cerdo 400 Menos 200 Si vale Vale pues así mismo Vale O le compro algo más de Nutramina Le compro 3 de Nutramina Vale Una moneda Bueno va No pasa nada Está bien Confirmo Vale Cogerme los componentes Oscar Coge los componentes No hay nadie más despierto Que lleve cosas Si Vale Donfulantum también Está bien que cogieras La Nutramina Que son 3 Pero bueno Luego cogeréis la plata Vale Perfecto Vale ¿De coño va Ronald A cazar? Vale Esto tengo que encenderlo Un momento Para ver Cómo está todo Para si hemos gastado Todo lo del acero aquí Vale Si lo hemos gastado Tío Vale Tenía otra zona De acero Esto lo desactivo ¿Cuál era la de acero? Esta era la de Chenfuel Chenfuel Creo que era esta A cero Vale Voy a activar esto Y luego voy a ir cambiando Las Lo esto de sitio Cazador sin arma A distancia Tommy What? Espera Tommy te voy a poner Un arma A ver Que armas hay aquí Tommy como era Disparando un 13 No está nada mal Y es bastante bueno Aprendiendo Te voy a poner Francotirador También Vale Seguimos aprendiendo esto A toda velocidad Ya tengo más de 10.000 puntos Cojonuten Hombre Hemos terminado Por fin Chaval Las camas O sea Las habitaciones Ya era hora Vale Lo que necesito Ahora es granito Yo no sé Si minar Que es más fácil De conseguir granito Creo que sí Que voy a hacer eso Chinchilla Se está vengando Minarme eso Vamos a ver La chinchilla Cómo se venga Pero ironías Tío ¿Ves? Ya está Ala Esto es lo que necesito Que me empiecen A trasladar Vale Granito Granito Es que quiero Quiero empezar a hacer aquí Un muro Como habéis dicho Para tener cuidado Con todo esto O sea Todo esto parece Que es acero compactado Así que lo que voy a hacer Va a ser poner un muro Vale Por ahora lo voy a hacer así Incluso voy a poner Una puerta Por ahora Luego Seguramente lo iré cerrando Para que no puedan Pasar por aquí Los Los asaltantes Vale Creo que voy a ir Haciendo algún Un par de ojos No sé No sé cuánto costaba Necesito el light receptor Un componente Vale Eso está bien Voy a hacer dos de estos Y luego se supone Que debería hacer Ojo O sea Cuatro componentes Por ojo Vale Aquí siguen picando Me parece bien Entonces le damos esto ¿Esto lo habéis hecho? No Le falta Falta hacer la puerta Vale No tío He hecho una puerta Automática Me cago en la leche Ya decía yo Fuck Me he vuelto a equivocar Espera América Hola Venga América Quita esta puerta Joder ¿Por qué cuesta Componente esta puerta? No entiendo Puerta de granito Habría Pero bueno Aún se abre Así que Hemos hecho una puerta Creo que voy a abrir aquí Voy a minar todo esto Pero aún no Mejor sería minar esto Así Vale Ya está Diana Empezando A acabar Vale ¿Cómo vamos con la investigación? 15.000 ¿Qué ha pasado? Mercader de armas Hay una nave comercial En la cercanía Se les conoce como You Partners Hostia Vamos a hablar con ellos Vamos a ver Venden componentes también Proyectiles de mortero A ver Le puedo vender La lanza de acero La pistola Que es una basura Esto que es horrible Pistola mediocre Tampoco tengo yo Algo brutal En cuanto a armas Para vendérselo La verdad Le puedo vender La jabalina La verdad es que Tengo que hacer un repaso De todas las armas que tengo Y Incluso Cogerlas Y arreglarlas Compro los componentes Y ha tomado por saco ¿O qué? Lo que pasa es que es muy caro O le puedo vender Alguna arma Que no estoy usando Mía mediocre Fuera Vale Yo creo que sí Voy a pagar 400 Pero Por lo menos Tengo componentes Que son 10 solo Tampoco es Mucha pasta ¿No? O sea Por 10 Uf Mucha pasta Entonces paso Prefiero vender algunas cosillas Y que me voy diciendo 30 Y listo Vale Estamos abriendo aquí también Así cogemos el acero Y demás Pero tengo que hacer doble muro O triple O cuátruple Ya veremos Voy a ir mirando Todo el acero Que vaya viendo Hostia Esto lo tengo que demoler Tío Hay una nave comercial En la cercanía Se les conoce como Purple Elephant Solution Son distribuidores de prótesis ¿What? Distribuidor de prótesis Tío La primera vez que Que escucho eso Tío Espera Espera Cancela Cancela Distribuidor de prótesis Este A ver Mira Yo lo puedo vender Tengo una nariz Pero no se la puse ¿A quién le faltaba la nariz? Mira Yo tenía Una Ah No está Pata de palo La pata de palo Te la vendo Que yo no la quiero Lul Tienen 13.000 pavos Lul Le puedo vender el corazón Por 1.135 Lul Eso es pasta ¿Eh? Exoescreto Sweet ¿Qué es esto? Ojo biónico avanzado Brazo biónico ¿Vale? 2.000 pavos Ojo biónico Los dos que tengo 855 851 Implante de costilla Con adrenalina ¿What? Una costilla artificial Equipada con pequeños Dispensadores de adrenalina Para mantener al usuario En forma y despierto What the fuck Mira Medicina de mundo brillante Chaval Voy a comprarle 6 Porque necesitaba Medicina de esta Para Para creo que Hacer el Estimulante cerebral O algo así No me acuerdo Tengo 3 riñones También O sea Puedo venderle Yo que sé 2 ¿Vale? Estoy por vender el corazón Me saco 1.000 1.500 monedas Vale Pues voy a hacerlo así He comprado 6 medicinas Le he vendido Unas cuantas prótesis Vale Please Llevarme Esto para adentro Vale Llevármelo al sitio Y que nadie se las coma A ver Que quiero ver Que necesitaba Era desde aquí No me acuerdo Estimulador cerebral No aquí no era 25 telas 5 comandetes Y 50 plastía Cero Y esto porque nadie Lo está haciendo Pues que necesitaba También puede ser Llevaros esto de aquí Anda A ver un momento Vale Activarlo A ver si alguien puede Don Cristian Estimulador cerebral Esto claro Era para Joana Me parece que era Que estaba un poco tocada Cerebro Sí Está 50% Vale A ver Don Cristian Si puedes hacer esto La verdad es que Si que necesitaba Aprender Me lo dijiste Y ser Cirugía cerebral Vale Puedo hacer una cirugía Cerebro Vale Lol Eso es jodido Vamos a ver Cómo termina esto Por cierto Tenía la nariz ¿Quién era el que le faltaba La nariz? Este Vale Eddie Te voy a poner la nariz No sé por qué Pero yo recuerdo De haberse la puesto Implantar nariz Vale Así no sea tan feo A ver Vale Don Cristian Ya está con eso Eddie Vente Vente aquí Vale Te vamos a operar Vale Diana sigue haciendo Implante médico De costillas Hola Que bueno Eso era para Jessica Algo ha explotado por ahí Fíjate La madre que los pareo Niebla Espero que llueva Macho Estimulador cerebral A ver Un pequeño dispositivo Que hace todo lo posible Para estimular las áreas Restantes del cerebro Recomendado solo para Daño cerebral severo Requiere la investigación De la cirugía De cerebro Antes de instalar Vale O sea voy a tener que Aprender esto antes De hacer la La operación Pero bueno Me queda ya un poquito Para aprender la aviónica avanzada Aunque no me quiero imaginar Lo que Lo que va a valer Los aparatos estos Vale Y nada Voy a dejar el capito por aquí Eh A punto de operar a Eddie Que creo que va a Gumi Aunque tendría que ir Isa Vale Voy a dejarlo Que vaya a Isa No se puede operar a Eddie Necesita materiales ¿Qué materiales? Si hay una nariz ahí Pues si hay una nariz Bueno voy a quitar Que haga lo que quiera Y nada Como he dicho Voy a dejar el capito por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver el video! Gracias.